Blas Etimológicamente el nombre de Blas es de origen latino y significa aquel que es tartamudo. Blas, obispo de Sebaste de Armenia, goza de mucha popularidad por un milagro que se le atribuye y que ha perpetuado la conocida bendición contra el mal de la garganta. En efecto, se conoce en su pasión que mientras llevaban al santo al martirio, una mujer se abrió paso entre la muchedumbre y colocó a los pies del santo obispo a su hijo, que estaba muriendo sofocado por una espina de pescado que se le había atravesado en la garganta. San Blas puso sus manos sobre la cabeza del niño y permaneció en oración. Un instante después, el niño estaba completamente sano. Este episodio lo hizo famoso como taumaturgo en el transcurso de los siglos y sobre todo para la curación de las enfermedades de la garganta. San Blas fue obispo de Sebaste a comienzos del siglo IV y sufrió la persecución de Licinio, el colega del emperador Constantino. En el año 316, San Blas, siguiendo la advertencia del Evangelio, huyó de la persecución y se refugió en una gruta. Allí, el anciano obispo estuvo rodeado de animales salvajes que lo visitaban y le llevaban alimento. Descubierto por cazadores que iban detrás de los animales, el santo fue amarrado como un malhechor a la cárcel de la ciudad. A pesar de los prodigios que el santo hacía en la cárcel, lo llevaron a juicio. Y como no quiso renegar de Cristo y sacrificar a los ídolos, fue condenado al martirio. Primero lo torturaron y después le cortaron la cabeza con una espada. Era el año 320 en Armenia. San Blas es considerado como uno de los últimos mártires cristianos de esa época.